¡Hola chicos y bienvenidos a Cascabel! Hoy les traigo un nuevo juguete de Peppa Pig que se llama Dino Park, el parque de dinosaurios. Viene con un columpio y con un tobogán en forma de dinosaurio. ¡Wow! También trae las figuras de Peppa y de George. Por este lado hay otros juguetes que se venden por separado. ¡Vamos a sacar todo de la caja! Aquí hay el contenido fuera de la caja. Estos juegos se encuentran en el parque temático de dinosaurio de Abuelo Rabbit. En la serie este tobogán era gigante, pero de cualquier forma parece súper divertido. Los niños pueden subir por las escaleras y bajar por el otro lado. La figura de George viene con un triteratops dibujado sobre su camiseta. Y por supuesto la figura es articulada. Y la figura articulada de Peppa está llevando un teranodón dibujado sobre su vestido. El teranodón es un dinosaurio que pudo volar. ¡Wow! Y más adelante en este parque temático hay también un columpio. ¡Wow! Las dos figuras van perfecto con la cilia del columpio. Y miren, no se caen. ¡Vamos, Alexander! ¡Patito! 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 Entonces di tiburrón. ¡Mamá! Sí, Peppa. ¿Cuándo es que primo Alexander va a hablar? ¡Ay, pues todavía es demasiado pequeño! Con el tiempo va a aprender a hablar. Soy muy curiosa cuál va a ser su primera palabra. ¿Cuál fue mi primera palabra? ¡Ah! Tu primera fue mamá. ¡Ay! ¿Y la mía? Pues yo lo sé, yo lo sé. Fue dinosaurio, ¿verdad, mami? Sí, Peppa. Tienes ratón. ¡Ah! Y hablando de dinosaurios. Veo que todos estáis llevando dinosaurios sobre la ropa. ¿Por qué no nos vamos al parque temático de dinosaurios? Y vamos a llevar a primo Alexander también. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Ay, sí, mami! ¡Vamos! Voy a llevar una botella de leche para Alexander. ¿Y por cuánto tiempo se va a cuidar Alexander acá? Pues, Peppa, todo el día. Sus padres están fuera de la ciudad, así que nosotros tenemos que cuidarlo un poquito. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos al parque! ¡Sí! Bueno, yo voy a llevar a bebé Alexander. ¡Vamos, papá Pig! ¡Ay, sí! ¡Ahora vengo! ¿Estáis todos listos? ¡Sí, papá! ¡Pues vámonos entonces! ¡Oh, guau! ¡Miren a ese esqueleto dinosaurio! ¡Mmm! ¡Ese es el Pteranodón! ¡Ay, sí, Peppa! ¡Tienes razón! ¡Bienvenidos a Dino Aventura! ¡Mmm! ¡Oh, guau! ¡Ah, señora Rabbit, es que por acá nos vamos al parque! ¡Sí, sí! ¡Pero para llegar al parque, niños! ¡Tenéis que seguir las huellas de los dinosaurios! ¡Y así vais a encontrar el parque! ¡Guau! ¡Ah! ¡Huellas! ¡Huellas de dinosaurio! ¡Ay, sí! ¡Yo las veo también! ¡Vamos, George! ¡Guau! ¡Cuántas huellas! ¡Oh, guau! Seguro que no hay dinosaurios reales por acá porque estas huellas son perfectas ¡No, no! ¡Claro que no! ¡Váyanse tranquilos! ¡Bueno, vamos! ¡Espere, Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¿Sí? Tenemos carritos especiales para los bebés más pequeños ¡Oh, guau! ¡Eso sería perfecto! ¡Uy! Y a mis espaldas me duelen muchísimo No pensé que un bebé tan pequeño puede ser tan pesado ¡Vamos, bebé Alexander! ¡Ah, sí! Voy a subir aquí arriba ¡Ay, más huellas, George! ¡Más huellas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mira! ¡Bebé Alexander ya se quedó dormido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡George! ¡Se acabaron las huellas! ¿Ah? ¡Guau! ¡Es un tobogán dinosaurio! ¡Woo-hoo! ¡ vinden! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Triste rato! ¡Psss! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡George, cuidado! ¡Jajaja! ¡Columpio! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Mira cuántos dinosaurios hay por acá! ¡Ay, sí! ¿Es que puedo columpiarme, señor dinosaurio? Creo que eso significa que sí. ¡Guau! 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 ¡Yo también quiero Peppa! Bueno, George. Me voy a jugar en la arena. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué colmillos tan grandes tienes! ¡Ay, te despertaste! ¡Qué bien! ¡Justo a tiempo! ¡Aquí hay un montón de juguetes! ¡Ven acá! ¡Mira este tobogán! ¿Quieres deslizar? ¡Sí! ¡Es un tobogán dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Vamos, Alexander! ¡Dinosaurio! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Acaba de decir su primera palabra! ¡Fue dinosaurio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Como George! Bueno, chicos, gracias por mirar este video. Si os gustó, no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!